El país está de plácemes. Se le ha dado segundo debate a la Ley sobre Bienestar Animal. ¿Cuántos años hemos esperado para llegar a este momento? Quiero enviar una felicitación muy afectuosa a los colectivos que han defendido esta causa en la sociedad civil, a las señoras y señores diputados que han hecho posible que esta ley se apruebe, a las organizaciones académicas y científicas que han colocado a los animales en el centro del debate, a las instituciones que están haciendo posible que nuestro entendimiento sobre la realidad de los animales y de su bienestar sea ahora parte de la política pública. Se les atiende en emergencias, se les da paso seguro en las carreteras, se diseñan cada vez con más frecuencia estos espacios para que los animales puedan vivir mejor, puedan vivir en mejores condiciones. Me siento muy contento porque desde hace muchos, muchos años, antes de que fuera siquiera candidato presidencial, adoptamos el bienestar animal con un objetivo de la política pública. Y hoy vemos culminado ese esfuerzo que es todavía mayor desde las organizaciones de la sociedad civil y que se convierte ahora en una ley de la República. Quiero también acompañar con mucha alegría a las niñas y los niños de Costa Rica que durante tantas ocasiones se han manifestado en favor de sus mascotas. Y decirles que quisiera firmar esta ley en un gran evento que convocaremos pronto, público, para que podamos celebrar junto con nuestras mascotas este momento tan importante de la vida nacional. Tenemos que estar muy contentas y muy contentos, todas y todos, sin excepción, partidos políticos, gobierno, organizaciones de la sociedad civil, comunidades, familias. Hemos alcanzado un nuevo punto en nuestro desarrollo nacional. Que estén muy bien.